El tiempo que estamos paralizados son ya cuatro meses y medio. Tenemos deudas en la banca que pagar. Mediante comunicado por parte del señor alcalde, hemos tenido ya conocimiento de que el día sábado el Código Provincial había aprobado ya la ruta que es de nosotros de Cuenca-Girón. Es por eso que nosotros ya estamos preparando todas nuestras unidades para desde el día de mañana prestar nuestro servicio, que será desde el mediodía. Están prestas las unidades equipadas con todos los implementos de bioseguridad para ver si realizamos el día de mañana después del mediodía. Ojalá ya nos autorice la entrada al terminal y estamos todos listos. Tenemos ya que reactivarnos al trabajo porque no hay una fuente de ingresos, pues ya no tenemos ni qué comer. Hay el miedo, por lo que cuentan que hay siete casos, oiga, como a veces las autoridades nunca dicen la verdad, a veces se sabe por la gente que cuenta, no porque ellos no informan nada. En primer lugar les pido de favor a los señores usuarios que tienen que acomodarse. Todos, ¿dónde está marcado el asiento? Nada más. El que está marcado no pueden ocupar, es uno por cada asiento. La mitad del bus está presto para darle servicio, más no. Bueno, nosotros estamos autorizados a trabajar con 27 frecuencias, desde a partir de las 5 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, estaremos prestando servicio cada media hora. No, como anticipamos la vez anterior, todos los buses van a salir de aquí de la cooperativa, que es la casa de nosotros, que está aquí en el centro. Que es en la calle Córdoba, entonces saldremos con el recorrido por el centro cantonal. El recorrido sería la Córdoba, la 3 de noviembre, por la Jullo calle, hasta la Juan Vintimilla, y saldremos por el hospital Leopoldo Peñarrera. Es para darles el mejor servicio a nuestro pueblo, por la razón que en la oficina tenemos todos los implementos para desinfección del pasajero, igual de los buses, entonces para prestarles el servicio seguro a todo nuestro cantonal. Hemos venido ya presentando algunas veces todo lo que se ha implementado dentro de nuestras unidades, el día de hoy se ha hecho la última revisión para que todas las unidades cumplan con todos los protocolos que nos exige el COE nacional, entonces el día de hoy se ha verificado de todas las unidades que ya están y se les ha aprobado ya para prestar el servicio. Que colaboren todos para que no se vuelva a cerrar el transporte, porque a lo contrario, si nosotros no respetamos, estamos caendo en lo peor, puede ser peor que antes todavía. Obligatorio la mascarilla, mascarilla, los buses están implementados con alcohol, con gel para las manos, y todo lo necesario. Que el día de mañana estaremos prestando el servicio, como ya tenemos conocimiento por parte del COE provincial, salvo que a última hora se nos presente alguna, alguna anomalía por ahí para que se nos suspendan nuestras labores.